Estrella viajera, fugaz pendenciera Fue tu parte de la emoción Euforia de un rato, ángel de garabato Locura exenta de intención Diez mil agujeros bajo mi sombrero Y diez mil más en mi corazón Cual fue con la vendetta Porque la metralleta Para luego perderte en acción No, 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 no Promesas al pedo Se te hizo ligero Que se me parta el pecho en dos Y no fue un despiste Sabes bien lo que hiciste Aunque al caso te venga mejor Y no fue un despiste Sabes bien lo que hiciste Aunque al caso te venga mejor Amor 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 ¡Gracias por ver el video!